Como una enorme falta de respeto, catalogaron muchos seguidores la imagen que Lynn May subió en redes sociales, donde se le aprecia a ella misma como la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, ella se defiende. Esa pintura, yo la vi en las redes y la empecé a compartir. Me gustó tanto, luego hablé con el pintor y me dijo, es una pintura al óleo, es una pintura buena. Entonces, es una obra de arte. Para los conocedores, ellos saben qué es eso, ¿no? Pero claro, nuestro pueblo se enoja, se molesta porque la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen de Guadalupe la trae todo el mundo, en gorras, en playeras, tatuada. Yo soy Lynn May y yo no tengo la culpa que poetas, pintores, compositores se fijen en mí. Y para hacerme, me han hecho canciones, me han hecho pinturas, me han hecho de todo, ¿no? Por otro lado, también quisimos preguntarle por las polémicas declaraciones que ofreció hace unas semanas, en las que aseguró que Juan Gabriel fingió ser su novio por apariencias y que la utilizó. Ya no te gusta o ya te cansó que te relacionen con Juan Gabriel. Ay, te dije, no me vas a preguntar porque no te voy a contestar, no te voy a contestar. ¿Ya te cansa eso, ese tema? ¿De qué me hablas? Oye, venir de tan lejos, desde México, para otra vez salir con lo mismo, me lleva a la fregada. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!